¿Podemos llegar a saber las enfermedades que sufrían los seres vivos en el pasado de los que solo tenemos fósiles? ¿Se pueden llegar a estudiar estas enfermedades en restos humanos de la prehistoria o de la antigüedad? Pues lo cierto es que sí, de todo ello se encarga la disciplina de la paleopatología. El término paleopatología es una composición entre el término griego paleos, que significa antiguo, y patos, que significa dolencia. La paleopatología estudia el origen y la evolución de las enfermedades en todos los seres vivos del pasado, incluidos los seres humanos, y para ello usa una metodología mixta, a caballo entre un clásico estudio anatómico y tomando técnicas directamente de la biomedicina más actual. Utiliza técnicas de la anatomía patológica o la radiología, y cada vez más técnicas extraídas directamente de la microbiología, la inmunología, la bioquímica, la genética o la biología molecular. Sus objetos de estudio suelen ser restos, fósiles o simplemente antiguos, principalmente de las partes más resistentes, como el esqueleto, los huesos de los vertebrados. Aunque también investiga partes blandas momificadas, ya sea en condiciones de momificación natural o artificial, como es el caso, por ejemplo, del estudio de patologías en momias egipcias. Durante décadas de estudio de paleopatología se ha podido establecer que el origen de la enfermedad va de la mano del mismísimo origen de la vida. Se han descrito mandíbulas de tiranosaurios con infecciones parasitarias de protozoos. Crecimientos anómalos en las vértebras de la espalda o del cuello de dinosaurios aurópodos de cuello largo, como asimetrías o vértebras fusionadas. Efectos de gota visibles en los huesos de depredadores. Tumores como osteosarcomas, descritos por ejemplo en dinosaurios del grupo de los ceratopsios, o artritis, o infinidad de heridas curadas, o callos resultados de la curación de heridas óseas en infinidad de vertebrados fósiles. Las enfermedades también han sido inseparables del linaje humano y aparecen en representantes de todo nuestro linaje. Desde los restos fósiles de Australopithecus, especies del género Homo, hasta ejemplares de neandertales y humanos modernos. También, gracias a los estudios de paleopatología, se ha podido estudiar que algunas enfermedades han ido desarrollándose o cambiando con el tiempo, tanto en su frecuencia como en las formas que adoptan, dependiendo de cómo van variando los factores sociales o ambientales. Por ejemplo, la revolución que supuso la ganadería y la agricultura durante el neolítico, que cambió los estilos de vida en general, el acceso al alimento, y el tipo de alimentación que llevaban los humanos de este periodo, hicieron que aumentara la incidencia de una enfermedad que hasta ese momento era muy rara, como es la caries dental. Podemos incluso llegar a estudiar los efectos de algunos remedios que se utilizaban desde muy antiguo. ¿Podemos llegar a ver cuando empezamos a paliar estas dolencias de alguna manera? En algunos casos, sí. El estudio de la que podríamos denominar como paleomedicina en las etapas iniciales de la prehistoria es muy complicado, pero sí que tenemos evidencia sólida de que muchos grupos humanos cuidaron de sus enfermos o de sus más desfavorecidos del grupo. Y tenemos evidencia de esto desde el paleolítico medio, como demuestran algunos esqueletos de neandertales, que demuestran que continuaron viviendo y alimentándose correctamente a pesar de sufrir dolencias o a pesar de haber sufrido lesiones graves que les marcaron de por vida. Lo poco que sabemos apunta a que estas prácticas paleomédicas se basarían en una combinación de prácticas empíricas, posiblemente mezcladas con rituales o creencias de algún tipo. Es por ejemplo el caso de las trepanaciones craneales, la perforación de los huesos del cráneo. Se trata de una práctica muy frecuente en la prehistoria, especialmente en el neolítico europeo, y que incluso se ha mantenido hasta tiempos más recientes en algunas culturas aborígenes. Curiosamente, muchos de los cráneos con trepanaciones encontrados en algunas sepulturas demuestran que los individuos, los pacientes, sobrevivieron, ya que muestran que el hueso se curó de alguna manera en los bordes de la herida infligida. Pero en general las prácticas médicas en la prehistoria y en la historia antigua son, valga la redundancia, otra historia. Como siempre, si os interesan estos temas no olvidéis suscribiros a nuestro canal, el canal de la Fundación Palarc, y darle a la campanita para estar atentos a todos los vídeos nuevos que vayamos a subir. Así como no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Tampoco debes olvidar pasarte por la página web de la Fundación Palarc, donde encontrarás las últimas noticias acerca de paleontología humana y de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!